Buenas tardes, venimos con un saludo cordial para usted. A todos los medios de comunicación que nos acompañan a esta hora de la mañana. Un saludo también cordial al doctor John, nuestro gerente de la clínica Casanare, una de las instituciones de salud privadas más importantes del departamento de Casanare y aliado para el departamento, como siempre se lo hemos expresado. Y usted lo indica hace un momento, Oscar, yo creo que ha sido un reto del gobierno departamental trazar una estructura en materia de salud. Y cabe mencionar varias cosas importantes y una de ellas obedece a que logramos la modernización del estudio de red, que consideramos que era una de las formas mucho más oportunas para poder llegar a aquellos lugares dispersos a través de diferentes centros, puestos de salud que podemos tener en el departamento de Casanare. Hoy me complace mucho de poder estar acompañando este importante evento, el simposio que se va a desarrollar acá en el departamento de Casanare y agradecerle a la Asociación Nacional Cardiovascular por permitirnos que Casanare sea la sede de este importante evento. También, por supuesto, el acompañamiento de la clínica Casanare, que ha sido uno de los patrocinadores oficiales de este evento. A la doctora Karen, que ha sido una profesional con una relevancia muy importante en el departamento de Casanare en materia de salud. Y creemos que este tipo de evento va a permitir que tanto personal de la salud pueda tener una cercanía mucho más con cada uno de esos profesionales exitosos en el país. Y creo que hoy nos sentimos orgullosos de acompañar este evento y que se esté desarrollando aquí en el departamento de Casanare. Bueno, yo creo que hay un reto muy enorme. Mientras venía hacia el lugar, estaba escuchando la rueda de prensa a través de los medios que ustedes están transmitiendo. He escuchado hablar la importancia de lo que fue hemodinamia que instalaron en la clínica Casanare. Y yo creo que este tipo de actividades son las que se deben desarrollar. Miren, hay un reto muy grande. Y yo creo que es uno de los razones importantes y es tratar de dejar que los pacientes del departamento de Casanare tengan que ser remitidos a la ciudad de Bogotá a un nivel de referencia superior. En este caso, niveles de referencia como Villavicencio, como Tunja, como Bogotá. Yo creo que esa máxima expresión que buscamos como mandatarios, que buscamos incluso desde los aliados privados, es como logramos tener mayor número de procedimientos que se puedan desarrollar en el departamento para que una familia tenga que solamente pagar el transporte, el hospedaje, el cambiar de un lugar a otro, que es crítico. Yo creo que a aquellos que nos ha tocado vivir la experiencia en algún momento de la vida no ha sido fácil. Pero creo que ese es el tránsito que hemos querido nosotros. Por eso hoy podemos decir que con toda certeza nuestro nivel de complejidad a nivel de salud, hoy el departamento está en un tercer nivel, ampliando algunas actividades de cuarto nivel y creemos que es una expectativa muy importante que tenemos nosotros en marco de este evento para que sea un éxito total a las profundidades de la salud y, por supuesto, a todo el trabajo que se desempeña en el departamento. Así es. Ingeniero, hay algo importante, es que el manejar público y formado a veces nos lleva a unos muros de contención que nos permiten como avanzar. ¿Se podría superar eso para trabajar con el nombre de salud para que sea trabajo? Mira, Óscar, yo creo que aquí ha sido un proceso, si lo podemos decir, de unificación en los sectores. Y siempre he dicho que hoy las entidades privadas del departamento juegan un papel muy importante. Por más esfuerzo, Óscar, que se pueda hacer desde el sector público, como lo hace Red Salud, como lo hace el hospital regional, nunca tendremos la capacidad operativa, administrativa y financiera para poder tener la totalidad de la población. Entendiendo que Casanare es un departamento que viene creciendo de una manera ágil, rápida, oportuna en todo su desarrollo. Y es muy importante las alianzas estratégicas. Y yo creo que una entidad que une mucho es Capresoca, que por supuesto con miles de los retos que tenemos como EPS, pero que es la EPS que hoy está dando el resultado oportuno y que creemos que es la que ha permitido también esa articulación. Celebramos mucho lo que están haciendo hoy las entidades privadas. Y me remito siempre respetuosamente a lo que viene haciendo la clínica Casanare, que siempre hemos aplaudido e intentando poder cooperar desde lo público para que cada día más servicios, cuando se inauguró en su momento la sala COVID, en su momento cuando fuimos partícipes de generar este tipo de espacios. Y creemos que ese trabajo que han venido haciendo ellos y muchos de los privados en el departamento es que permiten enlazar todo el sistema de salud y poder ofertar un mejor sistema a todos los casanareños. Y creo que es lo más importante en el día de hoy. ¿Uno de los temas de participación de las naciones que es el tiempo de la salud para el departamento? Mira, yo siempre he dicho, y siendo muy objetivo con las respuestas, trato de mostrar cuáles son los resultados y beneficios que hemos tenido en materia de salud. Yo creo que es cada uno de los casanareños quien van a ratificar el trabajo que hemos venido adelantando. Y quiero mencionar tres áreas importantes que logramos nosotros definir en materia de salud en el departamento y el avance que tenemos. Y nuevamente creo que vale la pena recordar que el departamento modernizó su estudio de red. ¿Esto qué permite? Permite que el departamento tenga una institución de tercer nivel, hablando del sector público, por supuesto también del privado, cuatro hospitales de segundo nivel que ya están aprobados por el Ministerio de Salud, una red primaria en todo el departamento y alrededor de 30 CAPS o centros de salud o puestos de salud en todo el departamento de Casanare. Hemos aperturado alrededor de cuatro o cinco. El próximo que vamos a aperturar está en Miramar de Guanapalo, tratando de llegar a través de la APS, que es la atención primaria en salud, aquellos lugares más apartados del departamento de Casanare. Fue un enfoque trazado y que quisimos tocarlo desde el gobierno departamental. Otra área que nos enfocamos fue en materia de infraestructura. El departamento lleva más de 30 años que no se invertía en materia de infraestructura pública. Logramos la terminación del Hospital de Sabana Larga, el Hospital de Monterrey, el Hospital de Támara. Transferí alrededor de 20 mil millones de pesos a Red Salud para construir el Hospital de Trinidad, que esperamos que salga ahorita ya a página, a ley 80. Viene en menos de un mes y medio por parte del Ministerio de Salud y Habilidad del Hospital de Maní, el Hospital de Villanueva, que va a ser el primer hospital de segundo nivel que va a tener el departamento de Casanare. Y estamos en mantenimiento de cuatro centros de salud más. Orojue, Nonchía, Pore, se me escapa el otro nombre de otro municipio, pero son cuatro municipios más que están siendo intervenidos. Significa, apreciados periodistas, que más del 60% de la infraestructura pública del departamento de Casanare va a ser intervenida en este periodo de gobierno. Pero una apuesta muy importante. Hoy, con toda la certeza, puedo decir que fue una apuesta importante el gobierno departamental salvar a Caprezocan. ¿Por qué lo digo? Porque entendíamos que era uno de los horizontes y nortes que debemos tener. Hoy tenemos una firma contralora, tenemos la Superintendencia de Salud haciendo acompañamiento. Como lo he mencionado, con miles de retos, pero muy convencidos que necesitábamos entregarle al departamento un área de salud mucho más avanzada. Hay que construir más, claro que sí. Nos falta terminar tres hospitales más de segundo nivel, la modernización de la siguiente red. Pero hoy puedo decir que hemos logrado, entre este periodo y el periodo anterior, modernizar un 60% de la infraestructura pública del departamento y que creemos que era un norte muy importante para lograr que el desarrollo en materia de salud sea en el departamento de Casanare. Bueno, yo quisiera, antes de contestar la pregunta, quitarse la palabra al doctor John, un aliado muy importante para nosotros. Y ya hablamos un momentico de San Luis porque no solamente aliado para este simposio, sino aliado importante en materia de salud. Así que, doctor John, es un gusto poder estar con usted en esta mesa. Gracias, gobernador. Aparte de lo que el gobernador dice, yo le agregaría lo siguiente. Yo trabajaba en otras ciudades, en Bogotá, en Pereira. Tuve la oportunidad de trabajar hace unos años. Y les quiero decir con honestidad, difícilmente uno encuentra un acompañamiento de la parte de gobierno tan importante como la que ha hecho el gobernador, con la clínica y con la red privada. Les quiero compartir que ayer estuvieron en la clínica Casanare 17 funcionarios del Red Salud Casanare de Tauramena, Villanueva, Paz de Ariporón, Unchía, conociendo la clínica, intercambiando ideas, intercambiando contactos con nuestro personal de referencia, con nuestros médicos de urgencias, buscando una referenciación de pacientes oportuna, buscando una referenciación de pacientes óptima en el departamento. Les quiero decir que todos salieron gratamente sorprendidos de la clínica y de los avances que ha tenido en infraestructura y en especialistas. Como les mencioné hace unos momentos, el que hoy la Sociedad Colombiana de Cirugía Vascular nos mire en Yopal para hacer su simposio de actualización, quiere decir que estamos en el radar, que estamos en el mapa de los especialistas de Colombia y eso es importante para nosotros porque, como les dije ahorita, nada sirve que la red pública haga un esfuerzo grande en equipos, en infraestructura, nada vale que la red privada lo haga si no tenemos los especialistas. Entonces, para nosotros el acompañamiento de ellos hoy es básico. Y realmente tengo que sobresaltar o que resaltar el acompañamiento que tiene la gobernación con la red privada y ese binomio que él quiere hacer entre públicos y privados, que la verdad, si me lo preguntan hoy, difícilmente se ve en otras ciudades del país. Ha hecho que reduzcan mucho las remisiones, ha hecho un sistema de salud eficiente en el departamento porque, por lo menos la clínica trabajando de la mano con el oro, ha sido mucho lo que ha podido solucionar. Ayer, con la reunión que tuvimos con todos los gerentes y directores de Red Salud Casanare, creo que avanzamos muchísimo en la referenciación de pacientes porque les prometo que había cosas que ni siquiera ellos sabían que la clínica hacía y tenía actualmente y esto es un trabajo continuo. Creo que ha sido una labor muy importante, la resalto. Este simposio realmente marca historia en el departamento porque es que esto no pasa acá, el tema de cirugía vascular acá no pasaba, la sala de hemodinamia de la clínica logra traer eso. Yo aspiro y de una vez les anuncio empezar a hacer cirugía cardiovascular el próximo mes, ya estoy en los últimos retoques y esto sería la primera vez que el departamento contaría con el servicio de cirugía cardiovascular, esto no se hace acá, ni siquiera se está haciendo hoy día en Villavicencio. Entonces, ese es el reto y todo esto es posible en la articulación de la que estamos en públicos y privados fue como lo dice el gobernador, ni solos podemos los privados, ni solos pueden los públicos. El señor gobernador, algo importante es que usted se ha preocupado por el tema de jugar, por mejorar el tema de equipo, el personal, pero también se ha vinculado por diferentes actividades que no son el rol de salud de los profesionales y eso facilita una empatía, una afabilidad con la comunidad, quiere decir que tiene un aliado, un buen beso. Sí, pues mire, la clínica más allá de una apuesta de negocios o de una apuesta como clínica le hace una apuesta al departamento, creo que en eso es la sintonía de los socios y de esta gerencia a que nosotros le estamos apostando más allá de un negocio o más allá de una clínica le estamos apostando a un departamento, le estamos apostando a una ciudad, le estamos apostando al desarrollo de todo un departamento y es que la gente sienta, la gobernación, la alcaldía, los casanareños, sientan que la clínica Casanare es parte de Casanare. Les anticipo, el próximo 14 de agosto la clínica cumple 44 años de haber sido fundada, este mes cumplimos 44 años, estamos organizando un evento pequeño conmemorativo, son 44 años que la clínica lleva al servicio de los casanareños y pues claro, más allá de preocuparme por una clínica o por una parte, creo que lo que la clínica está tratando de transmitir a los casanareños es que estamos para apoyarlos en lo que mejor podamos y en lo que se pueda servir. Eso es. Gracias doctor, yo mire, ayer estuvimos en un espacio muy importante en el municipio de San Luis de Palenque, nos quedan menos 143 o 142 días, Oscar, de gobierno, lo llevamos calculados en nuestro despacho y entendemos que en ese tiempo tenemos que dejar varios de los proyectos estratégicos importantes para el departamento y uno de ellos en el municipio de San Luis de Palenque. Ahorita viene la aprobación y viabilización de dos proyectos importantes, uno de ellos es una obra de protección que va a mitigar la protección hacia el municipio de San Luis de Palenque y la segunda es la aprobación de un proyecto de gasificación a ocho veredas en el municipio de San Luis que vamos a estar en una cobertura superior o más o menos alrededor del 90-95% de las redes de gas en todo el departamento de Casanare. También estuvimos sentados con varios presidentes de Junta de Acción Comunal, fueron atendidos en mi despacho posterior, fuimos a conocer varias de las vías que tienen que ser intervenidas en esta época y en la época del plan verano que vendrá en los próximos meses y esperamos que desde ese norte y horizonte podamos nosotros determinar el trabajo que ha venido haciendo el gobierno departamental. Una cifra importante para dejar a la memoria de ustedes, Oscar, y de todos los casanareños, si Dios permite, terminado el 31 de diciembre del 2023 vamos a dejar una cobertura de más del 80%, 100% de cobertura de redes de gas natural en los municipios y el 80% en el área rural y creemos que era una justicia social. ¿Y por qué lo digo? Porque el país, o más bien el departamento de Casanare es el primer productor de gas. El 60% del gas del país sale del departamento de Casanare y no era justo que vereas apartadas como Las Guamas, como Caño Chiquito, como Miramar de Guanapalo nunca tuvieran el acceso a un servicio de gas y que a través del gobierno lo vamos a llegar. Yo creo que es permitir que las familias ahorren entre 100 a 150 mil pesos mensuales que pueden tener un ahorro cada familia. Y bueno, este es el trabajo que venimos adelantando. Son cinco meses maratónicos que empezamos en resultados y poder entregar lo más eficiente a este gobierno departamental y convencido del trabajo que hemos venido desarrollando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.